Asume Televisión Camagüey su manera de hacer y decir a través de imágenes y sonidos hace 37 años. Refleja mil historias de la provincia, muestra en pantalla una realidad variada e infinita. Televisión Camagüey ha sabido mantenerse en el aire y ha sabido mantener informada a la población de Camagüey y al pueblo de Cuba. 37 años ya son bastantes años. Hay un colectivo de trabajadores con mucha experiencia, un colectivo de trabajadores con mucho conocimiento televisivo. Para que salga un minuto al aire requiere el esfuerzo de un colectivo con la misión de satisfacer necesidades educativas, informativas, culturales y recreativas de varias generaciones. Mantiene corresponsalías en los municipios de Santa Cruz del Sur, Florida y el Telecentro Municipal de Nueva Visión. Una experiencia única. He trabajado, me he desempeñado como camarógrafo fundamentalmente en el departamento informativo y ha sido una experiencia muy bonita, maravillosa. La televisión es un mundo que cuando te atrapa es imposible dejar. Siempre vamos a entregar lo mejor de nosotros y que nos roba siempre mucho tiempo, pero lo hacemos con mucho amor. Me han asumido pues como uno más, como periodista trabajando acá en el informativo y pues feliz de celebrar estos 37 años junto a este colectivo maravilloso. Felicito a todos los compañeros míos de trabajo, los que llevamos varios años ya trabajando juntos, las nuevas generaciones y bueno, seguir trabajando y hacer cada día cosas mejoras. Múltiples esfuerzos representan obras dedicadas a la cobertura periodística o la realización de un programa. Técnicos, realizadores y periodistas permanecen detrás de cada imagen. Un equipo convocado a perfeccionar el trabajo con las miradas puestas en usted, el televidente. Un canal que ha hecho visible en pantalla el acontecer del territorio agramontino durante 37 años. Medio de comunicación audiovisual donde se refleja una realidad o la recrean a través de una señal que nos muestra, como dice su eslogan, tal como somos. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey. 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 Aimea Margos, Televisión Camagüey.